Internet y la web a ustedes no hay que explicarle cómo funciona un mouse o pasarle un manual para que entiendan un teléfono ustedes lo toman y lo saben o sea, lo saben y el ejemplo, el típico ejemplo que alguien dice no puedo programar el el DVD para que haga tal cosa la mamá o el papá no puede y viene el niño de 5 años y dice yo te lo hago, listo él sabe cómo hacerlo, son nativos digitales todo el resto aquí son inmigrantes digitales tuvimos que aprender tuvimos que inmigrar a ese mundo nuevo que es el mundo de Internet y la web ahora como decía Bárbara, Internet es solamente en la red misma es la interconexión que hay entre muchos computadores nadie controla eso me conecto o no me conecto, eso es lo que uno puede controlar pero después la regla es seguir unas ciertas reglas de etiqueta que se llaman, etiqueta de la red que son las reglas de ética, que son las mismas que existen y moral que existen en la sociedad que vivimos así que por ejemplo, supongamos que yo tomo un teléfono, llamo a uno de ustedes y lo insulto ¿a quién le van a echar la culpa? ¿el teléfono o al que está al otro lado del teléfono? Internet es lo mismo la web es un medio de comunicación no le echen la culpa a la web de ser el medio de comunicación más potente que tenemos por algo que está diciendo otra persona que es como no maten al mensajero como se dice hay un mensajero y hay un mensaje el mensaje es el que está errado y eso alguien lo creó y la gran ventaja la desventaja al mismo tiempo de internet y de la web es que amplifica todo es el amplificador más potente que hemos creado con tecnología ¿por qué amplifica todo? por ejemplo yo me puedo conectar con cualquier persona del mundo antes era difícil antes para hacer eso había que viajar había que ir a un lugar tenía que ir a China para conocer un chino hoy en día puedo conocer a todos los chinos eso no lo podíamos hacer antes eso es fabuloso por ejemplo ¿quién de ustedes ha mandado una carta por correo? correo físico ¿sí? que bien pero eso casi nadie lo hace ya en el mundo ¿para qué vamos a usar una carta que va a tardar una semana en llegar? si podemos mandar un email que va a tardar unos segundos en llegar es lo mismo bueno y como es un amplificador y esto es muy importante porque veo que hay algunas preguntas sobre este tema amplifica lo bueno de nosotros mismos y lo malo de nosotros mismos es decir hay gente que prefiere hacer cosas que no debiera hacer también las va a hacer por internet no es que internet permitió que eso ocurriera eso ya existía gente que quiere hacer cosas que no debe hacer eso ha existido toda la humanidad y todavía no aprendemos pero al mismo tiempo permite hacer cosas buenas mucho más grandes hay tantas comunidades de internet que hacen cosas para que nosotros tengamos cosas gratis por ejemplo código de software abierto cosas como Yahoo Respuestas cosas como la Wikipedia todo el mundo pensaba que el que pensó en la Wikipedia estaba loco que eso nunca iba a ocurrir ahora tenemos enciclopedia gratis en decenas de lenguajes o sea si lo piensan es como increíble hay gente que está dando tiempo para hacer cosas para todos nosotros y por eso es el que preguntó por los virus bueno los virus es alguien que sabe computación y que cree que la mejor forma de mostrar que sabe mucha computación es hacer algo para molestar a los demás esa es inseguridad al final si uno la única forma de demostrar que es buena en algo es hacer algo para molestar a los demás tiene un problema debería ir al psicólogo al psiquiatra pero no dedicarse a escribir virus y una de las cosas más importantes del producto de Wikileaks por supuesto hay gente que dice que eso es terrorismo digital otras personas que no pero lo que sí ha generado mucho la web es transparencia porque si uno hace algo que no debe hacer por internet es muy difícil no dejar huella es muy difícil que sea el crimen perfecto porque todo deja huella uno deja huella de qué computador usó de qué sitio visitó etcétera así que al final uno puede llegar a los que hacen las cosas mal y también uno puede usar esto como un mecanismo de transparencia de que las cosas se sepan y eso es mucho más valioso para todos ahora alguien preguntó esto de que el que quería saber la máquina tú quieres saber cómo entender la máquina bueno ¿te gusta eso? yo eso fue lo que estudié fue ingeniero en ingeniería electrónica eso es lo que se llama sistemas digitales es decir yo creo que hay dos cosas hay dos temas de computación muy distintos uno son los que le gustaría programar y entender lo que se puede hacer con un computador y hacer cosas nuevas sobre el computador mismo y están todas las otras personas que le gustaría hacer un computador mejor y eso en general tiene que ver más con con física con ingeniería electrónica con cómo funciona eso por dentro por ejemplo el último premio Nobel de física ¿alguien sabe en qué fue? último premio Nobel de física hace muy poquito ¿quién lo ganó? no sé ¿los que inventaron un material o los que inventaron algo permite hacer un software o un celular y un sistema creo que fueron los que inventaron un nuevo material a partir de ahí que se me dio con el tema de grafeno exactamente los dos últimos premios Nobel son dos rusos físicos uno de ellos tiene 37 años es decir muy joven para ganar un premio Nobel pero ¿por qué? porque inventaron un material que se llama grafeno que viene en el grafito que puede ser el reemplazo del silicio que es el material más usado actualmente en los computadores eso puede hacer una generación completa de computadores nuevos más rápido más eficiente que gasta menos energía etcétera por ejemplo los problemas hablando de eso uno de los problemas más importantes de hoy en día en los buscadores es el uso de energía eléctrica que no tiene nada que ver con computación ¿por qué? porque si uno va al lugar donde están estos cientos de miles de computadores que permiten tener un buscador son cientos de miles imagínense más computadores que muchos países pequeños que no tienen eso si uno mira la cuenta al final todos los meses hay que pagar una cuenta de todas las cosas que uno gasta personas el arriendo del sistema central de datos etcétera y dice ahí la luz como se dice aquí la luz es como la mitad de la cuenta porque están gastando mucha luz mucha electricidad así que ahí por ejemplo cosas muy interesantes cómo gastar menos no en el computador en el aire acondicionado porque de hecho la cuenta del aire acondicionado es más grande que la de los computadores los computadores usan muy poca muy poca potencia pero el aire acondicionado usa muchísimo pero tiene que estar a baja temperatura si no no funcionan bien los computadores entonces hay gente que dice bueno hagámoslo en lugares fríos o sea por ejemplo vamos a la Antártida ponemos ahí perfecto no se necesita aire acondicionado pero igual se necesita electricidad y llegar a la Antártida no es tan fácil así que ustedes pueden imaginar los problemas que hay también medioambientales uno no quiere estar usando mucha electricidad o por ejemplo uno puede poner esto al lado de una central hidroeléctrica la electricidad llega inmediatamente y mejor si la central hidroeléctrica está en un lugar frío usa menos aire acondicionado pero estos no son problemas de computación son problemas ya de por ejemplo medioambiente así que está todo relacionado ahora ¿quién de ustedes no está en Facebook? bien no, no es bueno hay que tener hay que tener ejemplos de eso esa es una opción por ejemplo Chile fue uno de los tres países que no son de los países digamos desarrollados que adoptó Facebook o sea el 2008 fue el año de Chile Chile llegó a estar en cuarto lugar del mundo en número de personas que es increíble para un país tan chico estar en el cuarto lugar ahora está como en el 12 o 13 que también es increíble para estar en todos los países del mundo que hay para estar en el lugar 13 pero hubo tres países donde creció mucho esto y tengo un artículo después lo voy a leer en mi sitio web podemos buscar mi nombre lo encuentran de por qué yo creo que eso ocurrió en Chile tiene que ver con otro tema pero tiene que ver con la parte cultural y tiene que ver con lo que uno podría hacer en Chile en Chile por ejemplo si uno quisiera difundir algo uno lo puede hacer mucho mejor que en otros países porque por ejemplo la red social está muy difundida de hecho el 80% de las personas que tienen acceso a internet en Chile están en Facebook que per cápita es el número uno del mundo ahora por qué pasa ya es un tema de sociología no es un tema de computación pero fue el 2008 junto con dos países más Colombia de la misma región y Turquía un país completamente distinto se los dejo de tarea si quieren leer eso por qué por qué Chile y después hubo otros países como por ejemplo más que la mayor más que la mayor parte de los países europeos por ejemplo Chile tenía más que España que Italia que Francia países que son mucho más grandes que por supuesto ahora tienen más usuarios porque tienen más población pero per cápita estamos todavía número uno del mundo y Barba le dijo algo muy importante computación en el mundo y las ideas es decir si uno tiene una buena idea lo que uno necesita después es el empuje el esfuerzo la constancia la tenacidad para llevar esa idea a cabo pero una buena idea existe en todo el mundo y por eso es mucho más barato hacer algo en computación porque una buena idea un computador y tal vez general hay muchos emprendedores que han hecho cosas muy interesantes en Chile y que ahora tienen sitios que están en todo el mundo y 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 que están en todo el mundo Gracias.